Mi nombre es Agostina Fusari y los voy a estar acompañando en esta media hora de programa dedicado a ustedes, donde este fin de semana les traeremos una venta monstruosa. Así es, estaremos aplastando los precios y los carros también. Para ello traje mi pequeño amigo, así que say hello my little friend. Así es mis amigos, les traje el Terminator que va a estar acabando con los precios y por supuesto con los carros. Si usted me trae su Crunker, le daremos $3,000 por él. Sí, $3,000 por él, sí deja que el Terminator lo aplaste. ¿Quieres saber cómo? ¡Check it out my friend! ¡Voy! ¡I love it! ¡That would be awesome! ¡Guau! ¡I love it! ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?